Muy bien amigos, pues ya vamos a proceder a cambiar la junta de la tapa de punterías para que ya se quite todo este tiradero de aceite que tiene toda esa grasa y que junto con el polvo pues se va haciendo así de feo, ¿no? Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a empezar quitando la base de los cables de las bujías, ¿sí? Quitando todo lo que nos estorbe, esta la vamos a quitar nada más para que no nos estorbe a la hora de estar trabajando y pues únicamente vamos a ir quitando los tornillitos que se ven en esa parte Hay que quitar la tapita de la banda de distribución Entonces es muy fácil de quitar Y bueno, vamos a ver Bueno, para quitar lo que es de donde van los cables de las bujías, esta basecita Esta va a presión Con cuidado nada más, vamos a jalar hacia arriba Así Y sale fácilmente Tengan cuidado de que no se les vayan a cerrar los cables Porque como lo dije la vez pasada Si pierden la secuencia, después viene el conflicto, ¿no? Y así ya liberamos esta parte Así Vamos a quitar este para que no nos estorbe Y vamos a ir aflojando Vamos a quitar todos los tornillos Bueno, aquí como vemos ya quité todos los tornillos Procuren agarrar bandejitas para ir acomodando y no se les pierda Ya nada más vamos a retirar Este no es necesario quitar el acelerador Únicamente sacamos esta gomita Y pero pues por si quieren para que no nos estorbe Nada más quitamos este Como grapita Y jalamos y sale Y ahora sí Aquí vemos esta parte Unicamente sale hacia arriba Hay que echarle una lavada a todo Ya que está lleno de grasa Ahí vemos Ahí vemos Como está toda la grasa Aquí vemos la junta Esta que está aquí Es la junta que lleva Esa es la que hay que cambiar Y ya está Counselor Y ya está Dime Ejearse Esas Y ya está Está Y ya está Dime Y ya está Y ya está X Dime Dime Y ya está Dime Loco esta es una tapita que lleva vamos a aprovechar para cambiarla esta bastante sucia ya y ahí vemos las punterias aquí tenemos ya la junta nueva que vamos a utilizar en este caso yo le voy a poner una de corcha bueno amigos aquí ya le echamos una limpiada a todo el contorno donde va a ir la junta ya también este vean lo limpiamos lo más que pudimos tenía bastante grasa y ahora si vamos a colocar la junta esto va en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es agregar un poco de silico negro como ya les había dicho es solamente una capa muy delgada por ambos lados sin excederlos bueno amigos pues aquí lo que vamos a hacer vamos a poner primero estas partecitas del mismo modo le vamos a agregar un poco de silico negro solo un poco en esta parte y aquí a veces alcanzan a ver lleva una como zanjita en forma de curva ahí es donde entra esto yo ya puse este en esta parte ya le agregué un poco de silicón y del mismo modo vamos a a colocarlo en esta parte ahí lo acomodamos y ahora si vamos a poner nuestra junta y le vamos a ubicar así la parte abierta del lado donde va la banda y con cuidado vamos a ir y aquí estas ranuritas son para que este entre aquí a ver si se alcanza a ver a distinguir a ver si se alcanza a ver a distinguir ahí está y ahorita que lo apretemos y este va a quedar bien aquí aquí ya tenemos nuestra junta y ya le agregamos silicón en la parte de arriba hay que tener bien ubicada esta parte como vemos esta es más ancha ahí se va a ver en esta parte como es más ancha no la vayan a poner al revés yo me había equivocado pero ya la acomode como tu hace re también y vamos a ver ahora este también ya le dimos una buena lavada si lo más que se pudo tenía bastante grasa igual ya nada más que coincidan ahí está ya vieron y ahora sí vamos a poner la tapa bueno ahora sí vamos a colocar la tapa de las punterías ya le pusimos el silicón acá acá está bien y estas partecitas metálicas como lo vimos van arriba el mismo modo hay que buscarle que entren bien de ambos lados y ya nada más colocamos los tornillos y ya nada más colocamos los tornillos bueno esta pieza recordemos la quitamos de aquí antes de poner los tornillos la colocamos y ya colocamos los tornillos ya solo vamos a ir apretando si poco a poco y únicamente colocamos la basecita recordemos que esta va a presión ahí vemos como embola sí únicamente a presión y las mangueras que habíamos retirado y y a y y como ven amigos pues ya terminamos ya nada más terminamos de instalar lo que quitamos para concluyamos como ven es muy sencillo cambiar esta junta por lo que si nunca lo han hecho anímense y así se van a ahorrar unos pesos del mecánico que pues si les va a cobrar obviamente la mano de obra y a veces son muy encajosos los mecánicos, es algo sencillísimo solo es ir haciéndolo con calma, con paciencia y bueno espero que les sirva el video para los que nunca han cambiado una junta de las punterías y bueno estaremos viéndonos hasta la próxima amigos no se pierdan nuestros otros videos en Rocky Clementino y ya les estaré subiendo el video de como lave los inyectores de forma casera bueno amigos hasta la próxima adiós bye bye bye